Bueno, bienvenidos a un nuevo video de este canal. El video de hoy es muy muy fácil, simplemente viene como una adición a otros videos que hice sobre comprar cosas en internet, comprar en Wish, comprar en, no sé, páginas. Y bueno, este básicamente va a ser, una vez que a vos te llega la carta del correo en la cual te dice que tu producto llegó a la Argentina, vos tenés que declarar ese producto en la página del correo argentino. Estoy hablando de Argentina, chicos, yo no sé en otros países, en Argentina es así. Vos tenés que declarar lo que vos pediste en la página del correo argentino. Así el correo argentino verifica los datos de la caja del producto y te dice cuánto tenés que pagar de BEP, que serían los gastos del correo. Así que básicamente les voy a mostrar en la computadora cómo se hace eso para que no haya más dudas, porque hubieron muchas dudas de cómo tengo que hacer para declarar, dónde lo tengo que declarar, en el correo, en la página. El producto, me va a llegar el producto si no pago el BEP, me llega el producto si no declaro las cosas que hay adentro. No, los pasos son esos. A vos te llega la carta del correo argentino, que es como una declaración, te llega a tu casa. El correo te avisa, mirá, me llegó esta caja de tal lugar que es para vos. Lo que tenés que hacer, y te lo dice específicamente la carta, lo que tenés que hacer es ir a la página del correo, declarar el producto, pagar el BEP, esperar un poquito más, que una vez que ellos ya te lo habilitan, digamos, al paquete, porque vieron que ya les llegó el pago del BEP y que ya declaraste el paquete, te lo mandan a tu casa como si nada. Hace poco yo recibí un paquete y tuve que hacer este procedimiento, entonces lo grabé para que ustedes puedan ver de primera persona cómo se hace esto. Así que vamos a la compu. Bueno, lo primero que vamos a hacer es entrar a la página del correo argentino, punto com punto ar. Sí, vamos a la sección de portal envíos internacionales. Todo esto, acuérdense que lo dice en la página. Ingresar el código de seguimiento para hacer un aviso de compra o gestionar tus envíos. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, si estamos acá, te va a explicar qué es lo que tenés que poner. En el código, que es el que voy a estar mostrando acá en pantalla, simplemente lo vamos a copiar acá. Es el código que el correo argentino le puso a tu paquete una vez que llegó a Argentina. Tenés un código del cual te envían del otro país y tenés el código que te asigna el correo argentino. Ese es el que vos vas a poner en esta parte. Simplemente vas a poner que no sos un robot, a menos que seas un robot. En ese caso, no sé, es una cuestión filosófica. Y pones buscar. Muy bien. Esperamos un toquecito que está buscando. Y bueno, acá te salen justamente todos los datos del seguimiento de tu envío. Te dice tu domicilio, provincia, todo. Y el contenido, el cual fue declarado por las otras personas. Acá vos pones declarar, digamos, el contenido que declaró la persona que te lo envió. Ahora vos declarás desde este lado, ¿no es cierto? Entonces dice, tu envío fue clasificado para ser entregado a domicilio. Tené en cuenta que el valor de los ítems incluidos en la declaración debe expresarse en dólares. Entonces, vos acá abajo en esta parte pones el rubro, lo que vos seas. A mí me llegaron en electrodoméstico. La descripción, que le voy a poner, le puse juguera. No es una juguera, pero bueno, básicamente una juguera. Acá le voy a poner que es uno porque es el valor unitario. Y le puse un dólar porque en realidad no me salió nada. Porque a mí en realidad no me lo cobraron. Es un canje, no voy a decir nada. Pero es el primer canje del canal. Y bueno, entonces ahí le puse un dólar porque yo no pagué nada. Y es el mínimo que podés poner. Entonces me quedó cantidad de ítems, uno total un dólar. Entonces ahí ponemos siguiente. Confirma tu declaración de contenido. Recordá que una vez presentada no podrás hacer modificaciones. Sí. Estén muy conscientes cada vez que lo hacen porque acuérdense que no pueden moverlo. Tasa de gestión de correo, 190 pesos. Eso es el BEP. Lo que nosotros vamos a pagar del BEP. Entonces ahí tenemos 190 pesos. Y vamos a poner pagar. Acá accede al botón de pago. Vamos a tener que esperar un poquito. Y te llega a esta parte donde dice que podés pagar con tarjeta de crédito. Que sea Visa o generar un volante electrónico de pago BEP. Acá podés pagar en la RedLink, por pago mis cuentas, Interbanking o XN Group. Que no sé cuál es. Entonces yo voy a pagar por pago mis cuentas. Vamos a abrir acá. Y ahí está. Gracias por gestionar tu gestión. El BEP se ha enviado tu home banking seleccionado. Esto es porque yo puse mi home banking junto con pago mis cuentas. Que cada uno, no sé cómo tiene cada uno el pago mis cuentas suyo. Pero yo lo tengo así, básicamente. Muy bien. Voy a entrar acá a mi home banking. Voy a poner mis datos. Los cuales voy a borrar, obviamente. Un usuario y clave y pongo iniciar sesión. Bueno. Entonces voy a entrar a mi cuenta de home banking. Lo que voy a hacer es ir a la parte de pago de servicios. Y acá lo primero que me sale es el BEP. Que se hace género automáticamente. Le pongo pagar. El total a pagar del BEP es 190 pesos. Preparar pago y pagar ahora. Y ya está. Listo. Pago realizado con éxito. Bueno. Esta parte la estoy haciendo un par de días después. Justamente para que se haya acreditado el pago. Vamos a ir a seguimiento en vivo. Y acá vamos a poner en tipo de envío. Origen nacional. Destino nacional. ¿Por qué? Porque ahora es el correo el que nos está mandando a nosotros nuestro paquete a casa. Entonces ya no es destino internacional a nacional. Ahora es nacional. O sea, el correo a nuestra casa. Vamos a apretar ahí. Y acá abajo vamos a ir a ingresar los datos que tenemos en nuestra declaración. Entonces vamos a volver a poner nuestro código nacional asignado del correo. Yo voy a poner el mío acá. Que comienza con RD. Muy bien. RD el número. Y como termina. Y vamos a poner. No soy un robot. Como dije antes. A menos que seas un robot de verdad. Pero bueno. No creo que suceda. Consultar. Y así vamos a consultar sobre nuestro paquete. Y cómo está. Dónde está. Y cuál es su estado. Muy bien. Acá vamos a tener la parte que nos dice. Tu trámite AFIP. Tu envío ha sido aprobado. Y gestión de correo argentino. Ya tenemos registrado tu pago. Que es el pago que hicimos del BEP en el paso anterior. Entonces acá tenés todos los movimientos de tu paquete. Desde que llegó al país. ¿Sí? Entonces acá tenemos todo lo que pasó. Bueno. El mío pasó todo esto. Todavía no me llegó. Ya. Desde este día que llegó al correo. Pero bueno chicos. Hay que esperar. Esto es así. Así que bueno. Ya tuvo siete movimientos. Como puedo ver acá. Bueno. Me olvidé de hacer una outro para el video. O sea. Con mi cara. Así que simplemente lo voy a grabar. Ahora que estoy grabando la parte de la compu. Bueno. Simplemente decirles muchas gracias por ver. Espero que les sirva el video. Que les despeje varias dudas que estuvieron teniendo en estos meses que estuve haciendo estos videos. Sobre compra en internet. La verdad es muy simple. Si tienen algún problema. Con respecto a cualquier paso. Lo que pueden hacer es hablar con el correo argentino. O sea. Tratar de comunicarse. Porque digamos. Yo no trabajo en el correo argentino. Así que. Por ahí. Si tienen algún problema específico. Que yo no haya vivido. No los voy a poder ayudar. Si. Es lo que sucede casi siempre. Yo hablo de un tema. Y por ahí. Si ustedes tienen un problema específico. Me preguntan a mí. Yo no trabajo en ninguno de los lugares. Simplemente cuento mi experiencia. Si no es un problema que yo tuve. Tal vez no los pueda ayudar. Por eso. Es preferible que vayan a hablar con alguien que. Sepa el tema. Por ejemplo. Desde el correo argentino. O. Tal vez alguien. En los comentarios. Le pasó algo parecido. Y lo pudo solucionar. Entonces. Nunca está de más dejar el comentario. Por si hay alguien que los puede ayudar. Así que bueno chicos. Les dejo un abrazo grande. Y nos vemos en el próximo video. Chau chau.